avances en torno a mi trabajo de investigación del doctorado. Voy a apagar la cámara porque tengo una conexión inestable, entonces voy a empezar. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Hola, hola. Listo. Bueno, el contenido de la presentación es el siguiente. Ay, perdón, me está trabando el computador. Bueno, vamos a empezar a presentar el objetivo general de la investigación, algunos antecedentes en relación a la investigación, el corpus, cómo se constituye, y a partir de ahí el modelo de análisis del discurso, que es precisamente el de Gilberto Jiménez, como resultado de este análisis, los ejes temáticos de la construcción socioimaginaria de la discapacidad y, en relación a ellos, los elementos nucleares de los ejes discursivos y, finalmente, las referencias. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo general de la investigación es, principalmente, comprender la construcción socioimaginaria de la discapacidad a partir del discurso político de los diputados y senadores de la República de Chile en torno a la discusión de los proyectos de ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad en Chile, la ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, y la ley 21.091 sobre educación superior. Siguiente, por favor. Algunos antecedentes, y que es importante mencionar, es que este trabajo de investigación se enmarca en el modelo cultural de la discapacidad. En este sentido, la discapacidad se comprende como un fenómeno multicausal, complejo y multisituado. A su vez, este modelo pretende poner en claro cuáles son las relaciones que se establecen entre los sistemas simbólicos, para nuestro caso, nos centraremos en los imaginarios, los procesos de categorización, a los que las personas en situación de discapacidad generalmente se enfrentan como la normalidad, la normalidad, la incompletitud, entre otros, y las prácticas discursivas, así como sus consecuencias e implicaciones socioculturales y sociopolíticas para quienes viven en situación de discapacidad. La siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto a los imaginarios sociales, nosotros, bueno, perdón, yo me baso principalmente en Castoriadis, Baeza y otros autores, y desde esta óptica, los imaginarios son comprendidos como contenidos conceptuales compartidos de manera general, que poseen la capacidad de evocar imágenes, y que no se constituyen libremente, porque atienden a un orden hegemónico instituyente. A su vez, hay un elemento fundamental que determina a los imaginarios, y es el poder, debido a que éste se apropia de ciertas producciones imaginarias, controlando la difusión de los discursos, y generando prácticas funcionales a partir de un imaginario dominante. En síntesis, podríamos decir que los imaginarios se constituyen como marcos de referencia abstractos que sirven para la socialización. Y es importante también aclarar que precisamente el discurso parlamentario le concede a sus enunciadores la capacidad o el poder de influir en las mentalidades y en las sensibilidades de sus receptores. Este poder, que desde mi investigación lo denomino de representación, impregna la vida cotidiana, influyendo en la forma en que las personas interpretan el mundo. Esta interpretación de mundo la vamos a entender como imaginarios. Siguiente, por favor. Así entonces, para lograr desarrollar esta propuesta de investigación, me concentro en analizar el discurso político de los parlamentarios que participaron en los proyectos de ley. Primero, 20.422 de 2010. Cabe resaltar que para la discusión de esta ley se llevaron a cabo siete discusiones en sala, de las cuales se excluyeron tres, debido a que estas tres se centraban solamente en cuestiones administrativas. Así que de estas cuatro discusiones se derivan 43 manifestaciones discursivas en relación a la ley 21.015, que es la ley de inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral. Se está trabajando con seis discusiones, dos correspondientes a comisión mixta, y se excluyeron dos. Estas dos también solamente se centraban en temas administrativos, y entonces de estas seis discusiones obtenemos 78 manifestaciones discursivas. Y finalmente, perdón, la ley 21.091 sobre educación superior, que está constituida por siete discusiones, con un aproximado de 103 manifestaciones discursivas, pero dentro de las cuales solo en dos se habla sobre el tema de la discapacidad. Bueno, cabe resaltar que algunos criterios de selección del corpus, entre otros son, primero, que los oradores en todos los casos son parlamentarios, es decir, diputados, diputadas, senadores y senadoras. Excluí todas las intervenciones de ministros y de la presidencia dados los casos. En lugar de enunciación, todas estas discusiones se llevaron a cabo en el Parlamento chileno, el auditorio, propiamente conformado por los representantes de las cámaras, y el género textual, se trata de un discurso político de carácter argumentativo. Ahora bien, las variables del corpus son la fecha, es decir, la periodicidad en la que transcurrieron las discusiones en los proyectos de ley, y los espacios institucionales de participación. Y, por ende, pues este corpus era estudiado por medio del análisis del discurso. La siguiente, por favor. Para ello, decidí trabajar con la propuesta teórico-metodológica del maestro Gilberto Jiménez, la cual se desarrolla a través de dos planos complementarios, que son el sintagmático y el paradigmático. El día de hoy, lo que yo voy a presentar son justamente los resultados de este análisis sintagmático. ¿En qué consiste este análisis sintagmático? Bueno, este análisis trata de reconstruir analíticamente el proceso de esquematización de la realidad operado por el discurso. De ahí es que vamos a obtener unos ejes temáticos, tópicos, argumentos y objetos del discurso. En segundo lugar, tenemos el análisis paradigmático o la instancia paradigmática, en la cual se intenta identificar y explicitar el esquema o paradigma ideológico patente a partir del cual se produce el proceso argumentativo. Como ustedes pueden observar, este está compuesto por instancias, superficies de emergencia, instancias de delimitación, rejillas de especificación. Todo esto hace parte de la caja de herramienta Foucaultiana. Y es que una de las particularidades que tiene el modelo del maestro Jiménez es que permite ser complementado con otros modelos. Esto depende de las necesidades investigativas. Y finalmente, la tercera fase es la de interpretación, donde vamos a obtener unas implicaturas. Siguiente, por favor. Bueno, lo que podemos observar es que sobre la base de los resultados obtenidos a partir del corpus seleccionado para el desarrollo de esta investigación, se obtienen cuatro ejes temáticos que sustentan la estructura de significación del discurso de los parlamentarios durante la discusión en sala de la ley 20.422, es decir, la ley de inclusión social. Estos ejes temáticos son, primero, ciudadanía debilitada. Esta noción hace alusión a la condición de las personas en situación de discapacidad como receptores de beneficios. Es decir, las personas con discapacidad se conciben como objetos de la acción y de la voluntad de terceros. Por ende, se les considera personas incapaces de tutelar y de ejercer sus derechos por cuenta propia. El segundo eje temático es el tokenismo. Tal vez, en alguna instancia, ustedes han escuchado hablar del tokenismo. El tokenismo es una noción que deviene de los estudios de género, pero principalmente aplicados a los estudios en organizaciones empresariales. Pero la evidencia nos ha llevado a entender que el tokenismo también es un eje temático importante y predominante dentro de estas manifestaciones discursivas de los parlamentarios chilenos. ¿Cómo lo concebimos aquí? Bueno, como una forma de satisfacer las exigencias legales, pasando inadvertidas las necesidades reales o concretas del colectivo de personas con discapacidad, significando apenas un esfuerzo simbólico que apuesta por posiciones mínimas para el grupo social al cual está dirigido. ¿Qué traduce esto? Bueno, propiamente cuando se habla, sobre todo a lo largo de las discusiones, principalmente en relación a esta ley, recientemente Chile se había vuelto signataria, es un estado signatario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese sentido, la ONU hacía algunas, pues sí, una lista de requisitos a cumplir y lo que se observaba dentro de las discusiones era, digamos, que sí se iban a cumplir, pero mínimamente, cada una de estas condiciones. Por eso es que hablamos de tokenismo. El capacitismo es otro de los ejes temáticos fundamentales que emergen de este análisis y este propiamente es un sistema. Es un sistema que tiene unos tentáculos que se extienden a prácticamente todas las esferas de la vida, no solo de las personas en situación de discapacidad, pero propiamente aquí lo podemos ver como aquellos argumentos que conducen a desvalorizar a las personas con discapacidad a partir de la creencia en que ciertas habilidades o capacidades son condición esencial para la vida en sociedad. Es decir, existen una serie de aptitudes con las cuales hay que contar o capacidades y precisamente las personas en situación de discapacidad muchas veces no cumplen con estos estándares y de ahí también deviene esta noción de anormalidad. Quien es normal, aquí dentro del capacitismo lo normal es lo natural y quien no cumple con la norma es por ende anormal. Y esto se manifiesta recurrentemente dentro de las manifestaciones, dentro de las participaciones de los y las parlamentarias y parlamentarios. Y finalmente el cuarto eje temático es la corpocentralidad. Inicialmente pretendía yo denominar este eje como modelo médico rehabilitador, pero analizando las intervenciones me doy cuenta que esto trasciende o va un poco más allá del modelo médico rehabilitador porque implica otras nociones que de alguna manera complementan esta idea de que la deficiencia reside en la persona que es considerada realmente como el origen de la desigualdad. Es decir, aquí la persona con discapacidad es la que tiene el problema. De ella deviene la desigualdad. Y en ese sentido los derechos de quien tiene una discapacidad generalmente terminan siendo monopolizados, ya sea por los servicios de beneficencia o de salud, desde sus primeros años de vida y en algunos casos hasta su muerte. En relación a los elementos nucleares correspondientes a cada eje discursivo, tenemos que respecto a la ciudadanía debilitada, se logran identificar un conjunto de enunciados que componen elementos nucleares y en este caso tenemos el desfavorecimiento y el aislamiento social, la pérdida de la ciudadanía y la negación del reconocimiento. Como ya había yo explicado, la noción de ciudadanía debilitada, lo que digamos desde esta perspectiva a la persona con discapacidad se le ve como objeto de la acción como una persona que no tiene capacidad de agencia y por ende pues pierde su calidad de ciudadano. Esto pues a su vez conlleva a convertirlo en una persona aislada socialmente y desfavorecida. Y además se le niega el reconocimiento. Esto es bien importante, este elemento nuclear de la negación del reconocimiento, puesto que también está muy relacionada con la performatividad del lenguaje. Aquí, por ejemplo, dentro de las discusiones uno encontraba uso inadecuado del lenguaje y este uso inadecuado del lenguaje pues tiene una performatividad. En general, anular o omitir la discapacidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues en muchas de las discusiones uno observa que no se habla de la discapacidad como tal, sino de situaciones como personas con capacidades especiales, personas especiales, incluso se llega a hablar de anormales, enfermos, y esto justamente es lo que tiene que ver con la denegación del reconocimiento. Siguiente, por favor. En cuanto a el segundo eje temático, tokenismo, esta categoría está relacionada con objetos discursivos como la pérdida de especificidad, la falta de voluntad política y la discapacidad como categoría burocrática. Yo resalto aquí un elemento bien importante y más bien tiene que ver con la pérdida de especificidad. Hay una tendencia muy marcada o por lo general, lo que se observa en las discusiones, vamos a hablar en términos de cierta forma vulgares, a meter dentro del mismo costal a diferentes grupos vulnerables. Esto lo que hace, pues digamos esto es en detrimento de la persona o del grupo de personas en discapacidad, porque se le está quitando la preponderancia al tema. Es decir, en algunas de las participaciones lo que uno observa es que si bien se habla de personas con discapacidad, después emergen temas como la migración, por ejemplo, digamos entran dentro del mismo grupo vulnerable o la edad avanzada o el género. Entonces esta pérdida de especificidad, pues de alguna forma también hace parte de los elementos nucleares de este eje del tokenismo. Y pues también es un reflejo de la falta de voluntad política y hace entrever la, digamos, esta discusión en torno a la discapacidad como una simple categoría burocrática. La siguiente, por favor. El tercer eje temático, capacitismo, entonces, se relaciona con los siguientes elementos nucleares. Con la normalidad y la anormalidad, como yo había mencionado, el capacitismo es un sistema que valora aptitudes y capacidades. Y quien no las tiene, pues es anormal. Esto da lugar, pues, a la reproducción de estratificaciones mismas que, o digamos, este elemento nuclear aparece precisamente en las intervenciones parlamentarias, lo que a su vez se relaciona con la emergencia de objetos como la incapacidad y los estereotipos ocupacionales. Aquí es bien importante porque dentro de las discusiones, cuando se hablaba de inclusión laboral o educativa, siempre se hacía alusión a la incapacidad de las personas con discapacidad, así como a una serie de estereotipos que tenían que ver con que, bueno, son personas que no se les pueden, digamos, ofrecer cargos con ciertas, digamos, funciones, porque no son capaces de cumplir, porque además son anormales, porque además se les dificultaría mucho, por ejemplo, estar a la par de las personas que no estén en condición de discapacidad, etcétera. Y también como parte de este capacitismo, encontramos la negación de la identidad. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al cuarto y último eje temático, cristalizado a partir de este conjunto de enunciados, bueno, encontramos que en relación a la corpocentralidad, existen una serie de elementos nucleares que apuntan, bueno, en primer lugar a la visión médico rehabilitadora, y en relación a esto, la institucionalización, esto más bien siempre resaltaba cuando se trataban los temas de discapacidad mental, principalmente, la calificación, el enfoque de beneficencia, otro de los elementos de esta corpocentralidad es precisamente la alusión a la tragedia personal, para muchos de los parlamentarios, pues la discapacidad es una tragedia, no solo para la persona, sino también para su familia, para su entorno, esto a su vez, pues pone en desventaja a las personas, y pues se generan estigmatizaciones, y un tema que aunque no era tan recurrente, pero que sí emergía dentro de las discusiones, y que hacen parte de esta corpocentralidad, es la negación de la salud sexual y reproductiva, un tema que se observa de alguna forma como un tabú dentro de las discusiones, y que también, digamos, de alguna forma, afecta al reconocimiento de la persona con discapacidad. Siguiente, por favor. Bueno, en relación a la ley 21.091, que es la ley sobre inclusión al sistema educativo superior, como yo les había comentado, es una ley genérica, no es una ley que solo verse sobre el tema de discapacidad. Sin embargo, dentro de las dos manifestaciones discursivas que se analizan, y que son las únicas que hacen referencia al tema, encontramos como gran eje temático el tokenismo. Siguiente, por favor. Y dentro de ese tokenismo, los elementos nucleares relacionados son los siguientes. Tenemos condiciones mínimas de accesibilidad, de ajustes razonables, y la pérdida de especificidad. ¿Por qué lo coloco como condiciones mínimas? Bueno, porque justamente en una de las discusiones donde se habla del tema de discapacidad, se hace alusión a la lista de cuestiones que en el 2016 la ONU le hace llegar al Estado chileno, donde se habla de la necesidad de implementar ajustes razonables y medidas de accesibilidad en las instituciones de educación superior. Lo que se puede observar es que los diputados y los senadores están, digamos, dispuestos a realizarlas, pero bajo las condiciones mínimas. Y en cuanto a la pérdida de especificidad, bueno, ahí también volvemos al mismo tema, a la discapacidad. Se le tiende a relacionar con otros temas también vinculados a grupos vulnerables, pero que nada tienen que ver con la esencia de esta condición. Siguiente, por favor. Bueno, estas son mis referencias. Siguiente. Y pues yo les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Beren. Bueno, ahí hay reacciones. No plantearon preguntas durante la exposición. Entonces pregunto si alguien quiere hacer algún comentario al oponente con respecto a la investigación o alguna pregunta o alguna disferencia, pueden levantar su manita virtual o abrir el micrófono de parte principal. Adelante, Erika. Sí, muy buenas tardes para todos, todas y todes. Beren, yo quería hacerte una pregunta. De pronto dentro de lo que tú has investigado y el análisis de discurso que has hecho, me gustaría saber si de pronto en cuanto al enfoque de género tú has encontrado algo específico. ¿Dentro del modelo de análisis o dentro de las discusiones? ¿De las discusiones? ¿De las discusiones? Sí, señora. Muy poco realmente. Justamente cuando hablaba del eje temático de la corpocentralidad, ahí está uno de los ejes nucleares es la discusión sobre la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Es un tema que no es tan recurrente, pero digamos que es lo más relacionado con el género y pues igual sigue siendo como un tema tabú porque lo que uno encuentra dentro de las discusiones pues son opiniones pues que tienen que ver con que una persona con discapacidad no debería, por ejemplo, ser madre porque es que si de por sí salir adelante para la persona es difícil, imagínense lo que podría ser para la persona ya teniendo un hijo. Entonces, digamos, en relación al género, eso sería lo más que yo encontré dentro de las discusiones. No se toca como tal. El tema es que yo creo que eso también tiene que ver con esta noción como capacitista de la discapacidad, o sea, es como muy difícil hacer distinciones dentro de la misma discapacidad como de que, bueno, una persona con discapacidad no solo tiene discapacidad, sino también puede ser hombre, mujer, mamá, papá, hermano, hijo, etcétera. Entonces, se tiende a generalizar. Por ende, no existe así como discusiones que propiamente se centren en temas de género. No, la verdad.